Él es analista político, ex presidente del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México. Maestro, gracias por estos minutos para Meganoticias. Y bueno, ahí está esta problemática, no es exclusiva de Toluca, en otras ciudades del país también se ha documentado, pero en el caso de Toluca llama la atención que no ha sido suficiente este operativo de motosegura. Se siguen documentando y denunciando estos casos de los motorratones. Ciertamente, el tema de los motorratones es un asunto que preocupa cada vez más en todas partes, advierto por lo que señalas que ciertamente Toluca se ha venido agravando todavía más la situación. Sin embargo, me parece que el fenómeno de los motorratones es solo una expresión más de un problema subyacente más grande, que es el grave problema de la inseguridad y de la violencia criminal. De tal manera que enfocar la acción pública, la acción gubernamental, en atender o tratar de prevenir o evitar el robo de los motociclistas, de algunos motociclistas, es un error porque estaríamos centrándonos en el síntoma de una enfermedad, vamos a utilizar esta figura, en vez de resolver el problema de fondo que tenemos, y repito, el problema que tenemos, es una enfermedad que se ha generalizado, que se llama violencia criminal. Y la violencia criminal se cura de una manera que es con acciones de régimen y con el restablecimiento del Estado de Derecho. Esto significa con la aplicación de la ley en todas sus dimensiones para acreditar que en algún lugar, Toluca en este caso, el que la hace la paga y que no quede delito o infracción sin castigo. Para esto, por supuesto que los operativos que vimos ahorita en el reportaje que se estaban haciendo, por supuesto que son positivos, pero por supuesto también que son insuficientes, porque las autoridades no nos han dicho, por ejemplo, a cuántas personas han detenido, por qué razón y cuál es el seguimiento que se les ha dado. He escuchado incluso que existe la intención de legislar al respecto, lo cual es absurdo porque es innecesario. Esto ya está legislado. En el caso específicamente de, bueno, en el caso de todo el país, ya tenemos una ley federal de justicia cívica y en el caso específico del Estado de México, ya tenemos una ley estatal de justicia cívica. Lo que se tiene que hacer y lo que tienen que hacer los ayuntamientos principalmente es asegurarse que estén ejecutando y aplicando esta ley. Y eso no ha ocurrido. En el caso específico de Toluca no está operando la justicia cívica. Y otra cosa más grave, el ayuntamiento de Toluca no ha presentado el programa municipal de seguridad pública que mandata la ley de seguridad y que este es el que nos va a regir cuáles son los procedimientos para poder atender el fenómeno de fondo. Repito que es el problema de violencia criminal que padecemos. Y que si atendemos, vamos a poder atender algunos de los síntomas a los motorretones, entre muchos otros fenómenos que padecemos los ciudadanos. Esto que menciona Maestro es muy importante porque en realidad es el fondo. ¿Qué es lo que vimos con estas acciones de reacción, vamos a decirlo así, de bote pronto? Bueno, hacen un operativo, están revisando los documentos, que no vayan más personas en las motos, es positivo. Pero los entraron en la zona histórica del centro, en la terminal de autobuses, en el mercado. Y ahí ya no hay tantos reportes entonces de estos motorratones que ahora se fueron a otro lugar. Entonces, viene a mucho, hace mucho sentido con lo que menciona, porque finalmente pasa este efecto cucaracha, se van a otros lados, pero no se ataca el problema. Y esto quizá que mencionaba sobre el plan de seguridad es más relevante. ¿Dónde está ese documento? ¿Le corresponde al municipio? ¿Por qué no lo ha presentado? Sí estamos hablando de que al ser un municipio, la capital del estado, tiene que ser el ayuntamiento quien delinee esas acciones. Es correcto. El ayuntamiento de Toluca, pero me atrevería a decir, de prácticamente todo el Estado de México, los 125 ayuntamientos, salvo excepciones, están en falta en dos asuntos. El primero de ellos es dar cumplimiento a la ley de seguridad estatal, que les mandata, que les ordena, presentar un programa municipal de seguridad. Y ese programa municipal de seguridad debe cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, que es muy importante, es presentar con mediciones de validez universal, evidencias de carácter científico, nos deben dar la dimensión del fenómeno criminal. Y nos deben decir cuáles son los fenómenos delictivos que se van a atender de manera prioritaria. Se le llama técnicamente hablando los objetivos criminales. Si no conocemos el tamaño del fenómeno y si no conocemos los objetivos criminales, es prácticamente imposible implementar un operativo que podamos evaluar para saber si tuvo éxito, porque literalmente lo que están haciendo es dar palos de ciego a ver qué se encuentran. Entonces, esa es la importancia del primero de los documentos, digamos, de los requisitos de ley, de las obligaciones legales, donde el ayuntamiento de Toluca, que ya casi se va, está en falta. Pero aunque ya se vaya, este es un asunto institucional, se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, y ya es hoy, para que el ayuntamiento que entra pueda retomar en una suerte de relevo esa responsabilidad. Y lo más importante, que más allá de lo que le pase a los políticos, nosotros los ciudadanos tengamos claridad cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y qué es lo que va a ocurrir. Y el otro problema que está en falta es el incumplimiento de la ley de justicia cívica estatal, que ahí está la solución al problema si se ponen a hacer lo que es obligación, aplicar esa ley. Claro. Maestro, nos queda un minutito, pero creo que esto es relevante, porque en sus dos comentarios ha presentado prácticamente la solución, el tema de una estrategia de fondo con diagnóstico, el incumplimiento que tiene hasta este momento el ayuntamiento de Toluca, pero la parte en cómo exigir que se cumpla, porque esto no lo cumplió este ayuntamiento, pero el anterior tampoco, y en muchos ayuntamientos del país estamos en las mismas. Los ciudadanos desconocen esto, desconocen cuál es el proyecto, los objetivos, tampoco lo pueden seguir. ¿Cómo exigirlo? Primero, es muy importante y muy valioso lo que hacen ustedes los medios de comunicación, porque hay que recordar que ustedes también tienen una obligación jurídica establecida en la Constitución, que es promover la cultura democrática. Y eso significa hacer saber a los ciudadanos sus derechos, pero también sus obligaciones. Y nuestra obligación ciudadana, primero, es enterarnos, y la segunda es exigir a los alcaldes, a los ayuntamientos, a los síndicos y regidores que ya se van antes de que se vayan, debemos de preguntarles por qué no han cumplido este par de obligaciones y qué piensan hacer en los dos meses que le quedan para que se vayan con la tranquilidad de que al menos empezaron. Y a los ayuntamientos electos que todos sabemos quiénes son y que están ahorita integrando equipos de trabajo y pensando en estrategias, es el momento de exigirles, quizá ahora mismo, por qué no, ciudadanos al fin son y tendrán la obligación a partir del primero de enero, de que nos vayan diciendo cómo piensan atender esta situación. En el Estado de México solo hay siete municipios que son encuestados por el Inegi y solo de ellos sabemos cuál es parte del fenómeno criminal a atender. Uno de ellos, Toluca. Pero bueno, que sean siete no es nada esperanzador. Lo que le tenemos que pedir, y aprovecho este medio, a los legisladores locales, a los diputados locales del Estado de México que acaban de entrar en funciones, que sean más, que reformen la ley de seguridad pública estatal para que sean más precisos y le pongan plazo a este mandato que ya está en la ley de presentar el programa, pero que le pongan plazo para que esto no ocurra más allá, yo les sugeriría, de los primeros 180 días de su gestión. ¿Por qué es el problema más acuciante que tenemos los ciudadanos? Pero además no solo eso, las personas que fueron electas integrantes del ayuntamiento, todas dijeron en campaña que atenderían este problema y al día de hoy no tenemos constancia clara de que ya lo estén haciendo. Claro. Platicamos esta noche con el maestro Arturo Huicochea, él es analista político, expresidente del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México. Convocamos al ayuntamiento de Toluca esta noche a platicar de este tema porque hay denuncias, hay reportes, ya están con este operativo, pero ahora los motorratones se movieron a otro sitio. Bueno, no pudieron concretar la entrevista el día de hoy, es parte de esa respuesta que tienen que dar y bueno, pues el objetivo y el planteamiento es ese, exigir estos dos documentos, ir midiendo cómo se va trabajando porque de lo contrario pues las autoridades pueden decir muchas cosas, pero en los hechos no se refleja. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Gracias a ustedes, gracias a todos en Meganoticias. Buena noche.